¡Ah, ya! Así. Si no se abre por las buenas, pues le abrimos por las malas. No, 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 no. Fue un fracaso. Esto no sirvió. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Disculparán nomás que he estado de vacaciones estos días y no he podido grabar ningún video. Pero ya me encuentro aquí. En este momento ahora sí les voy a mostrar un video maravilloso que tengo para ustedes el día de hoy. Quiero mostrarles cómo se comen las guavas. La verdad que no lo sé, pero analizando bien, estoy sacando cálculos matemáticos para ver cómo abrir una guava de bejuco. Así es que vamos a continuar, amigos. Vamos a ver. ¡Uy! Tengo mi gancho para ir a cogechar la guava. Vamos ahí. Listo. Ahora sí vamos a continuar con el viaje. Pero bueno, ya tenemos aquí cerquita de la casa. Bueno, prácticamente tenemos tras de la casa nuestra mata de guava. Ahí está nuestra casita. Y aquí están las guavitas. Ya les voy a mostrar las guavas. Se encuentran justamente allí. Miren esas guavas. Qué delicias. Por ahí está una guavita. Tenemos ahí al frente. Así es que para coger las guavas tenemos que treparnos al árbol. Tenemos que subirnos al árbol. Así que vamos a escalar como los gran monos. Los que saben trepar al árbol. Y nos vamos a trepar nosotros también. Vamos ahí. Miren esa deliciosa guavita que se encuentra ahí. Para treparnos a este árbol tenemos que subirnos por ahí. Así es que vamos a treparnos, ¿no? Vamos a ver si logramos alcanzar una guavita que esté por ahí arriba. Ahora sí llegó lo bueno. Que digo lo bueno. Ahora sí llegó lo difícil. Bueno, aquí tenemos nuestro guanchito. Así es que vamos a seguirnos trepando. Vamos ahí. Arriba nos espera las deliciosas guavas. Así es como se sube acá arriba al árbol como un verdadero mono. Tenemos nuestro ganchito que nos va a servir para alcanzarle la guava. Hemos logrado treparnos de acá arriba. Ya estoy acá arriba en lo alto de la guava. Realmente me hizo cansar. Pero bueno, como no tengo cómo más trepar, la única forma de... Como podemos ver, ya tenemos aquí las guavas. También tenemos unas chirimoyas. Miren. Esta es una chirimoya verde. Miren, una verde aquí. Pero también hay una chirimoya madura por acá. Miren, esta chirimoya está madurita. No sé si ustedes conocen, pero aquí está una chirimoya. Ya se ha comido los pájaros. Así que dejámosle que sigan comiendo los pajaritos. Bueno, lo que venimos a nuestras guavas. Es que vamos a cogerle las guavas. Pero vamos a trepar otro poquito más. Esa es. Miren, esta deliciosa guava. Ahí va. A pararán abajo. Listo, para ustedes. Aquí está otra. Ahí va. Bueno, el ganchito no me sirvió. Ya he cogido. Creo que es suficiente para más de comer el día de hoy. Bueno, pues ya llegó la hora de descender. Bajarnos abajo. Creo que la subida es lo más difícil. La bajada, como quiera, más que sea. Caendo. Pero ya estamos más rápido abajo. Pero no creo. Pero no quieren que me caiga yo, ¿verdad? Porque si me caigo, ¿quién más va a grabar videos? Así es que ya estoy bajando sano y salvo hasta el momento. Veamos más abajo. Lo más difícil. Ya pasó. Ya de aquí más que sea de un salto ya estoy abajo. Listo. He llegado sano y salvo acá abajo el piso. Ahora sí vamos a degustar de nuestras guavas. Deliciosas. Miren esta delicia. Miren las guavas que he cogido. Tres, cuatro, cinco. Suficiente para este momento. Así es que vamos a sentarnos a comer las guavitas. Así que vamos a comer. Vamos a poner unas hojitas para sentarnos. Y disfrutar de las guavitas. Listo. Mi asiento. Ahora sí nos vamos a comer. Estas deliciosas guavas. Qué raro. Y ahora, ¿cómo se come esto? Pero lo que no sabía es cómo se abre esta guava. ¿Cómo se come? ¿Ustedes me pueden decir cómo se come esta guava? Ah, ya. Así. No, 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 no. Creo que se me rompió un diente. No, no, no vale, no vale. Bueno, si no sabes abrir una guava, pues utiliza la cabeza, ¿no es cierto? Por algo tenemos inteligencia, así que vamos a utilizar la cabeza. Si no se abre por las buenas, pues le abrimos por las malas. ¡No! Oh, no, 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 no. Ajá. Oh, no. Se quedó sin pepas. No, 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 no. Fue un fracaso. No vale abrir así. Todas las pepas han quedado aquí. Siguiente paso. Si no sabes abrir una guava, utiliza cálculos matemáticos que pueda que así se te funcione, ¿verdad? A ver, piensa, piensa, piensa. Ya sé. Ahora sí. Creo que ahora sí le tengo la solución. Vamos ahí. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Pero se me dañó la rodilla. ¡Ay! Mejor, mejor me sentaré. Pero he logrado quebrar a la guava y todavía no sé cómo se abre esta guava. No, no funciona. No vale. Y ahora, ¿cómo se come? Voy a pensar. Voy a hacer cálculos matemáticos. Si le tomamos la medida del un extremo al otro extremo y vemos que la distancia aproximada es de unos 85 centímetros de largo y nos permite abrir una guava, un bejuco de color verde, que nos permite examinar las pepas, la distancia de las pepas que tenemos de punto a punto. Y si no nos funcionó ninguna de las dos técnicas, pues tenemos que utilizar la siguiente técnica. Analizando bien los cálculos matemáticos, sí, creo que hemos descubierto la forma perfecta y exacta de cómo abrir una guava. ¿A que no adivinan ustedes cómo se abre esta guava? ¿Sí saben? ¡Claro que ya es! Pues eran de avisarme más rápido. Yo aquí sufriendo sin poder, media hora sin poder comerme una guava. Si mis cálculos matemáticos fueron bien calculados, pues, y ahora sí vamos a abrir. Sido de la siguiente manera. Dice que se coge y... Se abrió. Así de fácil. Miren qué deliciosa guava. Una delicia. Ahora sí podemos ver las pepitas blanquitas que se encuentran aquí dentro. Miren. Qué delicia. Esto sí es una delicia. Miren, un algodoncito. Esto sí es algodón. Qué deliciosa guava. Una delicia. Miren este delicioso algodoncito. Un algodoncito. Qué delicioso. Vamos a comernos. Un algodoncito como los que utilizan los doctores. Donde se coge, se pone el algodoncito y le pincha. Así es un algodoncito aquí. Miren, qué delicia. Sacamos la pepita. Aquí se encuentra la pepita. Parece que podemos comer como queramos. Con la mano. Con la boca directamente. Parecen unos borreguitos. Miren la pepita. Miren la pepita como se encuentran dentro. Miren la pepita. Así es como hemos logrado abrir la guava. Es guava. De bejujo. Gracias. A ustedes por darme esa instrucción de cómo abrir. Parezco la ardilla. Las ardillas que guardan la comida. A estos dos lados. Miren. Por su contextura. Por su textura. Su color blanquito. Color de las nubes. Esta pepita. Realmente es deliciosa. No sé si ustedes han probado esta fruta. Directo de la mata. A mi barriguita. Riquísimo. Es un sabor dulce. Natural. 100% natural. Que sale de la tierra. Se guía por la matita. Y da este fruto delicioso. El maná del cielo. Si ustedes escucharon. El maná del cielo. Maná del cielo. Es cuando Dios les proveó. A los esclavos que sacó de Egipto. Moisés. Por cierto. Mi nombre real. Es Moisés. Hoy les estoy comentando. Mi nombre real. El nombre de mi canal. Se llama Moisini Vlogs. Pero mi nombre real. Es Moisés. Y. Dice que Dios. Hizo de llover. Maná del cielo. Para que comiesen. Porque ellos estaban en el desierto. Y no tenían que comer. Y el maná del cielo. Dice que es algo parecido a esto. Es un. Algodoncito blanco. Que llovió del cielo. Y Dios les proveó. Y yo me imagino. Que el maná. Debió ser. Igualito a esto. Porque dice que el maná era. Era como. Como nieve. Que era dulce. Que llovió nieve en el desierto. También aquí tenemos un arbolito de zapote. No sé si ustedes conocían el zapote. Este es un árbol de zapote. Que recién está. Casi a mi porte. Después de unos años más. Vamos a cosechar zapote también. Hemos comido hasta la última pepita. Así es como ha quedado. Parece una correa. Que buena correa que tengo aquí. Miren. Podemos aprovechar de todo. Aquí tenemos una correa. Para ajustar bien el cinturón. Realmente hemos tenido una linda y deliciosa cosecha. Pero bueno. Creo que ya estamos llegando. Al punto final de este video. Pero sin antes mencionar. Les quiero. Quiero agradecerles a todos ustedes. Mil gracias por ese apoyo. Por ese like. Por haberse suscrito a este canal. Y por. Por estar viendo este video. De estas deliciosas guavas. Y gracias por sus consejos. Por haberme dado. De cómo abrir esta guava. Realmente. Gracias al apoyo de ustedes. Les quería comentar también. Que próximamente. Voy a estar sorteando. 20 dólares. Sí. 20 dólares a ustedes. Así que ya saben. Lo que tienen que hacer. Pronto les voy a decir. Cómo vamos a participar. Qué es lo que tienen que hacer. Para que se ganen esos 20 dolaritos. 20 dolaritos hoy en día. Representa mucho. Así es que amigos. No se olviden. Compartir este video. Y en el próximo video. Estaré mencionándoles. Cómo participar en este sorteo. Así que va a ser un sorteo. Para ustedes. Para que se ganen esos 20 dolaritos. Y así es que voy a seguir comiendo mis guavas. Otro poquito. Bueno amigos. Se despide. Será conmigo. Hasta la próxima. Bye. Se cuidan. No se quieren ir todavía. Bueno. Sigan viendo un poquito más. Mientras yo disfruto de esta delicia. De manjar. Todavía no se van. Pues gracias. 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 Gracias.